Hola, mi nombre es Mariana Avalos, yo trabajo en AXA Seguros y te voy a dar tres buenos tips para que puedas empezar a ahorrar para tu retiro. Uno es empieza a ahorrar desde que estás joven, empieza a ahorrar, el mejor día para ahorrar es este, no importa que seas más grande o más joven, pero si empiezas desde joven va a ser mucho mejor para el día de mañana que tengas 60 años, que te puedan dar una pensión digna y que puedas tener una calidad de vida padre a partir de los 60 años. Dos, infórmate, infórmate, hay muchos instrumentos financieros, hay muchos instrumentos en los que puedes ahorrar para tu retiro, compara y contacta a un asesor financiero, contacta a un agente de seguros porque son ellos los que te van a poder hacer un traje a la medida y tres, contrata mi proyecto R de AXA Seguros en donde es un instrumento padrísimo que además de tener un seguro de vida estás ahorrando para tu retiro y además tienes beneficios fiscales que no los tienes en otro instrumento. Gracias. 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 Gracias.